La siguiente receta se trata de una entrada o botana. Sí, vamos a envolver unos pepinos con un poco de espárragos, kale o col rizada, un poco de chile, aceite de oliva y ajo. Este es el kale o col rizada. Se ha puesto de moda, digamos que desde hace dos años aproximadamente, desde que se le dio este término de superfood o superalimento. La realidad es que en México, en México se cultiva desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero no se le daba gran uso. El sabor es extraordinario, sobre todo si la salteas, que eso es lo que vamos a hacer. Ahora, si hablamos de propiedades depurativas, esto que está aquí, además de ser uno de mis ingredientes favoritos, tiene grandes propiedades depurativas. Claro, está el ajo. Así que pica un par de dientes de ajo. Su majestad, el ajo. Gracias a su aceite esencial llamado alimina, este alimento te ayuda a purificar la sangre de toxinas. Agrega un poco de pimienta. Se ve buenísimo, ¿no? Ahora, lo único que hay que hacer, tráetelo a un sartén, temperatura alta, dos minutos. Una salteada y está listo. ¡Buenísimo! La col rizada toma un color verde, esmeralda, los espárragos también y siguen crujientes. Ahora, láminas de pepino, córtalas directamente con un cuchillo o con una mandolina. Toma un poco de la mezcla de los espárragos, la col rizada. Claro, fíjate un poquito de ajo y haz esto. Botana saludable, te ayuda a desintoxicarte. El kale, te ayuda a limpiar el hígado y al control del azúcar en la sangre debido a sus altas concentraciones de vitamina A, C y K. ¿Te das cuenta que es fácil? Y se ve bien, ¿no?